Estamos presentando dos embarcaciones con dentro-fuera. Una embarcación del astillero Bermuda, que es la 21, que viene con un motor Volvo incorporado. Y la otra embarcación, que en realidad es una novedad, porque es del astillero Arcoiris, es la Eclipse 17, también con dentro-fuera. Digo que es una novedad, porque en realidad todos los dentro-fuera estaban implementados en embarcaciones de 20 pies para arriba. Y esta es una embarcación de 17 pies, una embarcación intermedia. Y bueno, tenemos disponibilidad y tenemos algo de financiación, así que se pueden acercar a Chacomarín. Muchas gracias. Bueno, la principal diferencia es el lugar donde está colocado el motor. Normalmente los motores se colocaban fuera de la embarcación. En este caso están colocados dentro de la embarcación. Pero muy bien logrado en el sentido de que no le quita espacio ni comodidad a los pasajeros. Y al colocar el motor dentro de la embarcación, se logran varias mejoras. Una, por ejemplo, bajar el centro de gravedad, digamos, de la embarcación, lo que la hace más estable. Otra, se coloca un motor muy similar al de un auto en cuanto a su equipamiento, y a su funcionamiento y a su mantenimiento, que es lo más importante. No hace falta demasiada tecnología ni herramientas especiales para hacer el mantenimiento de estos motores, ya que son muy similares a los de un vehículo. Los hemos probado antes de adquirir y tienen realmente muy buenas prestaciones en cuanto a la estabilidad, como le decía, al bajo consumo. Y tienen una velocidad final bastante importante, digamos, comparada con otras embarcaciones.